Noche fría de sereno por el mundo oscuro Hoy creo que estoy en un sueño hoy Navegare por el mundo desconocido El mundo de la coma, cuidado intensivo Un viaje nocturno, creo que en una barca voy en coma Llego, entro, todo, todo, está nublado aquí dentro Caigo por un túnel, en una llanta yo voy Gran velocidades, paso por el paraíso de las humedades Nadie cruzará por la ruta que yo crucé Árboles a blanco y negro, paraíso sin colores Fantasía verdadera, muerto me quedé Choc, olas hundir, no me duermo, no, no sé nadar Me quiero salvar de la coma a la profunda Sobredosis abunda, la sangre que corría por mi cuerpo Primero fue por el vento y luego ser atento Escucha lo que vivía Con los ojos en el cielo y mi mente en la tierra El pequeño ojal de mi olfato no colmaba, no dormía ventanazos Tuve un sueño alucinógeno, cuerpo nariz paranoico A bordo de un último paso para acabar Viro la libertad desde los barrotes de la muerte Barbaridad, detente, no me lleves el viaje Nevera Bogotana, frío, frío De capital adentro no congela, pura sangre de la capitán Yo veo aproximar en sueño, la muerte no es mi dueño Vida, noche fría Rango mortal, saborea Esca nublado, noche fría Rango mortal, saborea Miedo, le tengo la candela porque quema como quemo Cicatrizó el texto de la coma Que alaba con la letra sin botar, sin pesar en la hambre Bosteza como el sueño, la muerte tiene dueño Y me pego al orato Rango mortal, segundo pase a la coma Si los blancos se aproximan, nos quieren carne viva Suspiro, atleta De cables milenarios, tengo que huir, no quiero morir Mi sentido de olfato huele a chulo, anda en la juega Veinte fueron los pasos para el espejismo de la coma Que canciona, el desierto de la agua El reemplazo del camello y de sequedad no he visto Veo por aquí, que veo yo por allá Auto redondo de llantas cuadradas Miles de las gotas están aproximadas Fondo tiene reglas, estas son mascaradas ¿Cómo va mi fregón, negro culón? Con la pelpa en la mano, extraviado de sonda No guardo el secreto, no lo supe Impulso el mandamiento, imágenes despiertas Todo esto oscuro está La lluvia, la refleja, mi alma en el regreso Rango mortal saborea, está nublado Noche fría, lango mortal saborea Pecado con la tierra, deseo, tras deseo De polvo planta cristal en el viaje Me transporto, soy piloto de la nave Pálido mueca, se le metí al carramaneado Las voces en mi oído a los minutos Frases, frases, sonata musical Interpuesta de la coma El video asoma, la imagen nunca su rostro La coma, la coma en una noche Vuelvo y caigo en la locura que me llevan a la muerte Cuidado intensivo, un shock, shock El estado de trance se me está acabando Sigo, sin saber si acabará o se quira Tú los blancos se aproximan Me quieren llevar de la puerta Como nunca me dejaré congelar En el viaje trío, Kiko Río Quiero ver la luz, o que desconecten cables Amiga soledad, dime el camino de la vida Quiero ver la luna y los rayos de un sol Que un día quemo ardiendo Preguntas excluidas por no ser contestadas Esconder el pecado de las reglas mascaradas No sentirán mi ausencia porque soy El hijo de fondo blanco y nunca moriré Noche fría Noche fría Rango mortal saborea Está nublado, noche fría Rango mortal saborea No entiendo por qué Mi mente se fue Y yo la dejé Ese corriendo al lado tuyo Yo como un capullo Dejé que sus hojas se callen Andaran y bajaran Siempre solas por el mundo Víctimas del zombie Víctimas del barrio profundo Días de invierno gris Días de invierno gris Días tristes tan infelices Días en los que solo tengo ganas de drogarme Salir caminar más de un poco Por la vida perdida que ya no es mía La dejé prensada en los chochales Donde andaba Las ollas en que parchaba Las muertes que cometía De noche frente a frente día a día Lata a lata Y si no la tienes dos Traigo en mi cintura Ando vagabundo Solo y triste por la tierra Consolado por los cigarros Los billetes y los tragos rolos Me he echado el oro Y los picones que me han faltado en vuelta Yo los he picado en circunstancias lentas Taponías de mi trasero Pero taponía yo tu tablero Parados en las esquinas En los postes Caminando en las calles Por donde camino Rodrigo y Venancio Lloro en Cobra Mata Siete Boludo Carlitos Y el resto de los señores Del duco México Alameda Aljibe Real invasión del monopolio Real invasión del cartel Sureño Blanco Subterráneo Canto Bolívar 1.9 Es mi forma Lirica Para todos tus movimientos En el mundo Patino En el mundo Vivo Lo hago Lloro Río Me enamoro Y si no estás conmigo No te dejaré con nadie Amor profundo Del poeta nocturna Amor vago Esto es verdad De la calle del Bolívar Me estrelló el tropiezo De niño travieso De grande gan Real trucos Sin mente Sin corazón Para la maña La pinta Debo ya hace unos años Por la avenida Jiménez con la carrera 10 Destino los periodistas Ciudades muchas en el planeta Pero como el Bolívar Ninguno Pa' arriba Rascando con discreción Pa' arriba Y si la del Platón Viene de frente No me mareo Ni porque lleve la 7 Punto col en mi sobaco Con más de un asesinato Murraco Plato lleno de perico En la gran noche Los grandes chorros Brincos de muerte A Llorón Lo encontraron Al lado de un charco Y de los casquetes Lucero sin bromas Lucero barrio Sin corazón Y sin gomas Todos corrían Con los hierros En sus manos Los rumores corrían Pa' la casa del fulano Y con metramano Hermano Tapón a su hispano En dirección al norte Que gran mentira Cuando dicen que en el mundo Hay barrios y guetos bajos Cuando paso por tus calles No hay ninguna gire Tus piernas derriten Al parchar en mis lomas En mis tarimas Al de letra En mis rimas O portes reales Y llegaron donde hospedaba El pinto Y de su casa Ya no queda nada Muerte tras muerte Y bala tras bala Activos del DAS Esa noche En civil El parche recorrían Ya tras la huella De truquito Andaban A los socios No encontraban El dispuesto Para abrir camello Gánaro Si no morir Parado en su vida Atentados Fijos Firmes Vueltas iniciadas Coronadas Encana Contactos En la calle Libertad Nuevas condenas Frontera Lameda México Frontera Respeto Ligo Cuando estoy ganado Unos me conocen Como pistolero Torcido Otros como lancero Honrado Identidad Bajo huella Chapas Truco Bajo el cartu Bajo la L Cinco huecos Las colinas La media Loma San Francisco México Paraíso Laya Policarpa Sanber Santa Librada Calimedallo Colombia Barrio de mercado Desde el coro Tomás pequeño Hasta lo que más has buscado Guisado Freestyle de Loma No son los barrios Es una sola zona Colombia Micrófono Rima Calle No es difícil hallarlo Involucrarlo Si te gusta fundeo Si no respeta impunes Muchos quedan en el olvido Cenizas queman Revueltas por la cizaña Vuelven los brincos Vuelven las mañas Hayan aliento alérgico a la vida Dele duro Sentados en una pieza oscura Amarrado manos, pies, cintura Cinco días de seguimiento De hotel en hotel Hoja de vida Más de tantas entradas Más de tantas salidas Más de tantos homicidios Y hurtos calificados Cargos por resolver en su contra Veintinueve años Vida gozada perdida Mala vida Pero para él la mejor vida Con sus dos treinta y ocho Esparado en las esquinas Parchado en los billares Y en el tejo de Tolima Y pal parche Residencia donde solo habitan capos Puta ladrones Perico Lo más oscuro Y allá cayeron Llegaron a matar No preguntaron A la fija Los cogieron Una matansera Hicieron Los que despertaron Vieron que con sentido No estaba Nadie supo Quienes fueron En donde se encontraba Su madre angustiada De hospital en hospital Esperanzada Que en la morgue No estuviera Unos meses En la prensa principal Joven demacrado Degollado En los cerros orientales Según los inspectores Fue un problema De pandillas Mentiras Fueron rayas De tu familia Amor por Dios Por mi madre Por tu hijo Por mi hijo Que nunca llegue a conocer La vida asada Amor de canto Amor de ceja Truco Homenaje Amigo real Esto es verdad De la calle del Bolívar Me estrelló el tropiezo De niño travieso De grande gan real Truco sin mente Sin corazón Para la maña La pinta engaña Esto es verdad De la calle del Bolívar Me estrelló el tropiezo De niño travieso De grande gan real Truco sin mente Sin corazón Para la maña La pinta engaña Para un white 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 Para un white Bogotá Bogotá Colombia Micrófono guerrillos Los que te gustan Los que te gustan Gracias.